TORPEDOS 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 Adam Cole Jay White Fueron increíbles candidatos ¡Ojito! Dobles puñaladas traperas para Kenny Omega ¿No? Por su parte también Brian Danielson contra Chris Jericho Combates de lujo Pero es que este capítulo no se va a quedar atrás Para muestras le falta un botón Arrancar AW Dynamite Capítulo número 2 Con esta lucha increíble Y bueno Vemos a MJF dominando la contienda Manteniendo a tope galope el dominio de la lucha como debe ser y vemos dos patadas cuanta calidad no por nada Kenny Omega ha sido considerado el mejor luchador del mundo en algún punto y este capitulazo de AEW Dynamite va a estar brutal porque tendremos dos luchas clasificatorias en este torneo esta es la primera por supuesto tendremos también la lucha por los campeonatos en parejas finalmente ya tenemos a dos equipos haremos otras luchas para el campeonato Atlántico Internacional de no se que tendremos al primer y nuevo campeón de TNT ojito a MJF con esa calidad estará bastante sabroso espero yo que te guste este episodio y este formato de algo diferente ojito a MJF buscase algo increíble plancha cruzar el aire que aplica con el antebrazo al estilo fenomenal bien entre las cuerdas MJF es interceptado enorme suplex oye cayó de cabeza quien es tu favorito para ganar este torneo quien es tu favorito para ser el primer campeón del mundo pero bueno estamos teniendo un combate sumamente parejo a ver ya les dije que mi favorito es MJF pero si tengo que elegir aunque lo mufe yo preferiría que Kenny Omega avanzara a la siguiente faceta creo que incluso siendo el primer campeón estaría brutal para ser el primer campeón del mundo ocupamos a alguien espectacular entonces Kenny Omega podría ser una gran opción ojito que este se levanta re que te he motivado porque Torpedo se lo apoya y ojito que MJF lo detiene con esa brutal DDT con giro no le va a permitir caer de esa manera no 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 dice yo voy a ser el primer campeón de hecho dato curioso en el primer capítulo de AIW tenemos el RKO en el primer capítulo de MJF iba a aparecer en una entrevista que se me olvidó grabar o sea lo tengo en el guión pero nunca apareció y ahora es MJF que va a aplicar no me lo creo una neutralizer amigos el finisher de Cesaro o Claudio Castagnoli utilizado por este señor no puede ser sacado de la nada la cuenta por uno la cuenta por dos la cuenta por tres muy fea Kenny Omega perdóname Kisi pero bueno las cosas son como son el ganador Maxwell Jacob Friedman MJF por supuesto buah Kenny Omega estuvo tan cerquita pero fueron fue una gran lucha y más que nada para arrancar este episodio de AIW y lo que tenemos claro es que MJF se enfrentará a Jay White en la siguiente faceta del torneo y eso va a estar brutal quien avanzará en la otra llave lo averiguaremos un poquito más adelante y agárrense quien estaba observando la acción era Jay White este señor que por supuesto amigos míos se enfrentará a este ganador en el próximo capítulo de AIW así que bueno no se pueden perder ese combatazo y bueno ahora le paso a este señor amigos tenemos a Ricky Star por supuesto y uno de los grandes jóvenes futuras promesas de AIW que personalmente me gusta mucho tanto su personaje como su tema de entrada siempre me pone a mover los pies a sacudir el polvo y a bailar y esta es una triple amenaza de dos que tendremos en este capítulo donde tendremos a dos vencedores esos dos se enfrentarán la próxima semana para saber quién sea el primer campeón internacional así que se pondrá buenísimo y vean quién está aquí por supuesto un clásico fuerte poderoso un powerhouse por naturaleza Keith Lee por supuesto el Birkat este señor oye también sería bueno que avanzara le podríamos dar ese empuje que en la AW o en la WWE al final de cuentas pues no se le pudo dar es lo bueno que básicamente le podemos dar impulso a cualquiera que tú lo quieras pero no será algo sencillo y agárrense tenemos a un gigante aquí Lance Archer por supuesto una bestia tan poderosa oye ser el primer campeón internacional para este señor sería increíble y bueno ya comienza le hicimos lucha eliminatoria con finisher y knockout para que no sea eterno pero bueno quién te gustaría a ti que avanzara entre estos tres a ver tanto Keith Lee Lance Archer como Ricky Star me gustaría si tengo que mufar digo elegir a uno sería Ricky Star por supuesto oye si el primer campeón es internacional me gustaría para este señor pero bueno vemos que le están no está para llevar su piernita la están doblando se la van a romper ojito que Lance Archer derriba oye con qué poder a Keith Lee una brutal triple amenaza amigos más adelante tendremos otra con tres participantes donde estarán este Orange Cassidy Powerhouse Huff y por supuesto Miro entonces también va a estar brutal pero bueno entre estos hombres quién se ve primero en avanzar vemos que están lastimando el bracito de Keith Lee amigos lo levantan y lo depositan feamente contra la lona el roster de este mod de AW está brutal elegí a 29 superestrellas 29 los que me parecen los más llamativos no significa que sean los únicos pero es para que nos vayamos acostumbrando al roster vamos a ir variando para que todos tengan participación y forma de lucirse básicamente pero bueno la verdad es que me gustó el formato como quedó es algo diferente a lo que suele ser mi modo universo es una mezcla entre un modo universo convencional donde bueno hay promos y cosas así pero no es tan detallado por eso dura un poquito más en edición pues sí que me termina llevando más tiempo pero bueno creo que cuando pueda ser para miembros es un contenido diferente que vale la pena como agradecimiento por el apoyo constante y ojito que brutalazo Lance Archer amigos está haciendo sufrir a Kid Lee y lo manda a volar sobre los aires no puedo creer lo que este choque de gigantes nos están presentando y ojito que es lo que va a hacer Lance Archer una maniobra clásica del viejo tíeso del Undertaker y ahora va a buscar un bombazo no 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 es una cruz céltica no que poder contra Kid Lee y con eso queda eliminado Kid Lee amigos recuerden que es un combate eliminatorio Lance demostrando porque es el poder más grande que existe en la AEW buah y ahorita Ricky Star no hay quien lo pueda salvar me parece que sí que está Jake de Snake Robbers en el juego por lo que podríamos traerlo como manager si Ricky Star quiere ganar tiene que aprovechar y tiene que hacer algo de inmediato vean cómo lo carga no me lo creo con qué derribada con enganche busca la cobertura amigos la cuenta por uno la cuenta por dos la un pero no no por poquito se lleva la victoria pero Lance Archer lo toma amigos no que va a ser una enorme desnucadora brutal pero se levanta Ricky Star super encendido amigos dicen no 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 esto no se acaba hasta que ay hasta que se acaba lo mandan contra las cuerdas tiene que aprovechar el momentum amigos logra esquivar a Lance Archer Ricky Star tiene este punto el apoyo de la gente el apoyo de torpedos que ayuda mucho pero Lance no le va a permitir nada amigos lo arroja contra el poste no el hombro de Ricky Star está sufriendo ahora lo arrojan contra las cuerdas y es elevado con catapulta es el momento de Ricky Star que viene con giro y desnucadora y lo va a hacer amigos bien enorme super DT invertida y ahora que lo va a hacer giro con desnucadora en el aire ráfaga espectacular por parte de este señor amigos míos quien parece que le quiere poner punto y final con que será el enorme machetazo de piernas tiene que buscar cubrirlo de inmediato amigos está dominando a la bestia pero no le va a poner punto y final si no lo hace a la manera que él quiere con ese pedigree y con esto se lleva la victoria a ver honestamente esperaba que tuviera la lanza que es clásica en ese señor pero bueno voy a retocar estas cosas básicamente los movimientos en ese caso los finisher para que sea un poquito más realista pero bueno el vencedor oye que bien no lo mufé el señor Ricky Star y bueno para el próximo capítulo de AW Dynamite este hombre estará buscándose el primer campeón All Atlántico Internacional pero bueno más adelante veremos quién será su oponente y bueno de aquí pasamos a una entrevista con Darby Allen quien casi se convirtió campeón de TNT en el episodio anterior dice que no hay nadie más extremo y loco que él y se va de ahí va a ser una locura pero que que está haciendo Darby no se arroja el titan tron este hombre sí que está loco y lo mejor es que no le pasó nada y bueno amigos abranle paso al primer campeón de TNT el primer campeón oficial en este modo universo por supuesto el bastardo aquí en la semana pasada tu infirma fatal de cuatro esquinas contra Eddie Kingston Warlow y Darby Allen me parece un Darby Allen medio suicida que ya vimos y bueno está aquí amigos para celebrar que es lo que nos tendrá que decir este campeón y por supuesto quien quiere la presea está sumamente contento y orgulloso porque este señor es el primer campeón de TNT y bueno no solo eso sino es el primer hombre en la EW de este modo universo en ostentar un cinturón no hay nadie que se le compare al bastardo de Pac ojito pero que hace aquí amigos tenemos por supuesto al luchampión el viejo sabroso Chris Jericho quien recientemente pues llegó al mod universo de EW bueno recientemente llegaron todos básicamente porque acaba de empezar pero que hace aquí no pudo avanzar en el torneo por el campeonato mundial pero bueno va a encarar al bastardo de Pac oye esto va a estar muy interesante permíteme muchachito pero estás cometiendo un grave error yo soy Chris Jericho tres veces campeón estadounidense yo retiré a Kurt Engel en el modo universo principal y si este modo universo merece un verdadero campeón será le champión yo Chris Jericho mendigo vejete estarás muy sabroso pero también muy tonto no podrás hacer nada contra mí ya lo veremos dame la oportunidad dame la lucha dame lo que quiero no eso sí que no va a pasar nunca jajaja es que la neta si me das miedo no te voy a mentir y bueno agárrense amigos que tenemos a FTR muy emocionados por el evento central bueno dicen que ellos van a ser los primeros campeones en parejas oye nosotros perdimos no vamos a estar en esa lucha titular como que perdimos pero ni siquiera me acuerdo si es que te dieron bien duro con ese mazo ay desearía entonces acordarme y bueno la acción no se tiene ahora pasaremos a otra triple amenaza amigos míos por supuesto para saber quién clasifica para el combate por el título internacional la próxima semana o el próximo capítulo de EW por supuesto tenemos aquí al redema Miro por supuesto el enviado de dios quien viene por supuesto a destruirlos a todos aunque a lo que veo esta es la versión inicial con la que debutó en EW que honestamente ese personaje al principio no me gustaba mucho tengo que decirlo pero con su oliva en el redentor me pareció increíble y bueno ábranle paso a este señor tenemos a Powerhouse Hobbs tiene muy poderoso oye me encanta ese afro que tiene muy muy realista muy acorde al personaje real pero bueno si hay alguien que sea fan de Powerhouse Hobbs pues aquí lo tienen y por supuesto podría enfrentarse oye tenemos otra colisión entre estos gigantes también y el chiquitín que busca hacer historia en esta ocasión es por supuesto creo que el favorito de Raimundo y todo mundo tenemos al señor Orange Cassidy por supuesto que si el hombre que no le importa la vida solo le interesa verse cool y tengo que decir que lo consigue pero que es esto no es Sammy Guevara quien está atacando a Orange Cassidy pero por qué estás haciendo no amigos míos creo que le va a robar su lugar en esta lucha me parece un robo absoluto lo que acaba de hacer amigo Sammy Guevara pero si él es el que se incorpora a la contienda vemos rápidamente a Miró derribando a Powerhouse Hubs no acaban de robar a Orange Cassidy amigo esto me pareció sucio de este señor rastero dos patadas con las que derriba a Miró y es que Sammy Guevara quiere ser el primer campeón internacional All Atlántico ay mamá por Dios pero bueno a ver participar en esta contienda no significa que vaya a ser fácil aunque vemos que se están aliando contra Powerhouse Hubs sería muy difícil pero si tengo que elegir sí que me voy con Sammy Guevara para que tenga sentido lo que acaba de hacer pero la máquina lo controla todo no manejamos a nadie que sea la decisión de Diosito básicamente temprano en el episodio algunos como Ricky Stark se clasificó para el combate la próxima semana así que bueno tocará ver quién es el siguiente también y ojito Miró cargas al pullida al estilo Samoano para el poderoso de Powerhouse Hubs pero Sammy Guevara se aprovecha de la distracción es lo que tiene que hacer si quiere sobrevivir vean se están aliando bueno él más bien se está liando busca al que más le conviene en ese punto y se hace su mejor amigo y ahora lo traiciona qué rata tan asquerosa ojo que Miró se arma con el escalón pero ahí está Powerhouse Hubs no hay descalificación en triple amenaza es eliminatoria por finisher por cuenta de tres por rendición por el knockout también para que no sea un combate totalmente eterno pero bueno la acción está en las afueras pero Miró lo arrojó a Powerhouse Hubs y ahora lo estrella de cara contra el poste este modo universo de AEW es irónimo de calidad de wrestling de pura lucha hay que decirlo y demuestran por qué este modo universo debe permanecer no como el de NXT en su momento Powerhouse Hubs busca la cobertura de Miró la cuenta por uno la cuenta pero no el Redentor se niega a morir esa amiga aprovecha nuevamente qué rata tan sucia básicamente está dejando que los otros se destruyan entre ellos y busca aprovechar la mínima oportunidad ojito que derribaron a Powerhouse Hubs ahí cayó mal en el piso pero no se topa con un poco de realidad porque Miró amigos vean ese poder que tiene y lo arroja de cara contra la barrera de protección y ahora Miró carga a Powerhouse Hubs el Redentor está en control absoluto de la contienda llevaron de cara contra el piso pero Powerhouse Hubs está molesto amigos está encendido recuerden que por finisher sería suficiente para eliminar a uno de los rivales y dos patadas de parte de Sammy Guevara haciendo equipo él y Powerhouse Hubs dice oh no pero ahí está la traición no 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 me conviene ay no me conviene que seamos amigos no le salió mal la jugada amigos porque Powerhouse Hubs buscaba algo Sammy Guevara logra escaparse y aplica dos patadas vaya combate nos están entregando amigos tripla verás espectacular sabremos quién es el primer campeón internacional pronto y es que Sammy Guevara y lo lleva contra el piso eso se merece perdón por haber dejado fuera a Orange casi y no el hombre más cool de momento nadie ha sido eliminado vaya triple amenaza nos están entregando que silletazo se acaba de comer Sammy Guevara y ahora entre los dos gigantes le está dando hasta para llevar eso se lo merece se lo ganó por sucio y ojito mi roa roja Powerhouse Hubs cómo puede hacer eso cómo puede manejar el cuerpo de ese poderoso hombre como si fuese un crucero y vean se unen nuevamente los gigantones eso háganlo sufrir maldito el momento en el que se quiso meter a la lucha terminó arrepintiéndose Sammy Guevara ujo que arrojan a mi roa Powerhouse Hubs demostrando que es el más fuerte en este moniverso de AW toma por el cuello a mi roa y aplica esa garra infernal por así decirlo Sammy Guevara se quiere robar no que eso se quiere robar el pin se va a robar el pin amigos la cuenta por uno la cuenta por dos la cuenta por tres Sammy Guevara no puede ser pero bueno yo lo digo es mi favorito en esta contienda y ahora escapa de Powerhouse Hubs lo está haciendo increíble tiene que huir lo más que puede aprovechar el momento adecuado las caídas valen donde sea así que puede ser ahí afuerita en el ring ojo que Sammy Guevara sin querer golpear al árbitro que enormes patadas no podemos negar la calidad el talento las cosas que impregnen en el ring ese señor Sammy Guevara oye es innegable pero le va a costar ojo enorme en el piso en el piso de concreto amigos y ahora siento un bombazo y creo que va a ser Sammy no puede ser plancha cruzada en el aire no me lo puedo creer tiene que cubrirlo pero ya de inmediato pero no va a buscar una mosca española y va a aplicar otra mosca española y se lleva la victoria a este señor también hay que cambiarle los movimientos ponerle el 360 splash y la gts yo creo que sería pero bueno amigos el ganador es Sammy Guevara que sucio me gustó me gustó el buqueo ustedes saben que no manejamos a nadie fue suerte básicamente pero me encantó porque se robó el lugar de Orange Cassidy él avanza la siguiente faceta y podría ser el primer campeón y la próxima semana amigos tendremos este combatazo por el campeonato internacional quien será el primer campeón y amigos tenemos una entrevista con Brian Danielson el dragón americano para él fue un honor vencer en el primer evento central del primer capítulo de AW Dynamite y estará sumamente atento al combate que sigue y es que la lucha ya viene para acá así es amigos toca otro combate en el torneo donde definiremos al primer campeón mundial de la EIW temprano en este mismo capítulo ya vimos como se terminó por avanzar MJF en el torneo pasó a las semifinales pero ahora toca ver la otra final del torneo quien será amigos en este cara a caballo podría ser el vaquerito Hanman Adam Page uy aunque su rival no es nada sencillo quien viene a ser su debut oficial amigos en AW tenemos a Gion Maxly por supuesto un clásicaso que también si se vuelven el primer campeón de AW no habría ninguna queja conseguimos a los 8 mejores nombres posibles de los 29 que elegimos para el roster de AW y entre estos 8 amigos dejaremos que la suerte determine al primer campeón pero bueno quien será el que avance y esto ya comienza a ver el día de hoy estoy mufando pero no tanto honestamente entonces yo si tengo que elegir me quedaría con Moxley ya que como vimos el que vence se enfrentará a Bryan Danielson entonces bueno ese combate va a estar buenísimo también en el próximo capítulo no se pueden perder estos episodios de AW enorme giro con Desnug bueno más bien con Contralona perdón pero también siendo este el debut para Hanman Page ya que los dos están luchando por primera vez en este moniverso tendrían que demostrar calidad enorme DDT que se acaba de comer Moxley y viene que lanza como partieron por la mitad a Moxley y lo arrojaron amigos contra la barricada no por nada amigos míos estos son de los mejores talentos y recuerden que estaremos pronto coronando al primer campeón del mundo entonces esto va a estar buenísimo pero bueno derriban por su parte a John Moxley y amigos la acción aquí no se detiene en AW en unos momentos más tendremos la lucha para saber quiénes son los primeros campeones en parejas y ojitos Hanman Page viene con enorme suplex increíble estos capítulos sí que son distintos ya que estamos narrando los combates a diferencia del moniverso donde es más la perspectiva desde el que te hace los resúmenes básicamente pero no aquí podemos disfrutar de la acción y por eso AW es igual a wrestling John Moxley que es lo que busca hacer ojito que buena colocar no contra las cuerdas a Hanman Page amigos lo van a hacer sufrir en las zonas más íntimas del vaquerito no este cómo va a cabalgar de nuevo tío pero ojo se levantó molesto tiene el remate no se gana con finisher pero si lo aplica podría ser más que suficiente amigos oh chocan entre los dos que es lo que va a hacer John Moxley con giro y desnucadora impidiendo que le conecten ese remate porque sabe que eso podría ser definitivo Moxley busca no doble tirante tiger bomb espectacular una lucha no apta para cardíacos y ahora responde con DT una lucha resia dura aguerrida de poder a poder quién quiere más la victoria quién quiere más avanzar a la siguiente faceta quién quiere más ser el primer campeón de la EIW lo averiguaremos en este mismo combate Hanman Page amigos ha recobrado la ventaja lleva para atrás a Moxley cada lucha en el torneo está siendo buenísima y cada nombre ha sido impresionante hasta el momento ojo que John Moxley no me digas que con esto puede ser definitivo amigos buscará la cobertura sobre Hanman Page esto puede ser todo la cuenta por uno la cuenta por dos amigos y uy no por poquito 2.999999 casi 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 que se lleva la victoria y aplica esa desnucadora Moxley si no te vas por las buenas te irás por las malas amigos que patadón le dio en la mandíbula pero ojo termina por escapar Hanman Page es lo que tiene que hacer aprovechar ese momento hay que ser más inteligente no me puedo caer ese suplex cayó de cara de cabeza de rostro contra la luna cuando el vaquerito parecía que ya estaba perdido amigos está haciendo algo increíble y viene con una silla eléctrica al frente y ahora una DDT nuevamente amigos lo clavó contra el piso este está siendo un día difícil para Moxley y lo arrojan con suplex alemán bienvenido a la suplexete por favor tienes que dejarme abajo mientras vemos cómo busca la rendición pero hay toque de cuerdas déjame en los comentarios cuál te parece que ha sido el mejor combate de AEW en este capítulo porque hemos tenido combatazos la triple amenaza fue brutal esta lucha está siendo buenísima la del principio fue una buena apertura y lo mejor y lo mejor es que aún no se acaba este capítulo quedan capítulos episodios largos pero bueno es para disfrutar el wrestling en su máximo esplendor por supuesto ese codazo en el rostro de Moxley amigos míos y bueno este responde con golpes tú me das yo te doy quién quiere más triunfar aquí pero ojito viene Hanman Page con qué rodillazo en la boca del estómago está dominando el vaquerito amigos míos y viene con enorme desnucadura pero Moxley responde con piquetón a los ojos tú me das yo te doy aquí no vamos a sobrevivir los dos John Moxley amigos busca espacio y enorme golpe en el rostro fue en seco no fue bonito no fue elegante pero si fue efectivo y Moxley lo lleva con esa quebradora el wild ting amigos busca no enorme pa el driver en la luna lo dejaron mal y le va a repetir el castigo otra otra rompecuellos y no 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 otra más no una tercera pa el driver y ahora amigos el enorme dirty deeds a Moxley sabe que le costó y tuvo que darlo todo amigos la cuenta por uno la cuenta por dos y le pueden contar hasta mil si fuera necesario vaya combatazo vaya luchón la que nos acaban de entregar estos señores John Moxley acaba de triunfar handman page lo hizo muy bien lo siento por sus fanáticos pero tranquilos que le seguiremos dando oportunidades a todos los que han caído handman page este adam cole el propio kenny omega por supuesto darby allen todos los que sé que ustedes apoyan van a seguir teniendo oportunidades y van a brillar todos aquí pueden lucirse no pero bueno muchas felicidades a Moxley quien avanza amigos a la semifinal donde por supuesto si está enfrentando a Brian Daniels al increíble por otro lado tenemos a MJF contra Jay White no se lo pueden perder eso será el próximo capítulo de AW Dynamite agárrense que tenemos un mensaje del ícono la leyenda Sting quien dice que está invicto o sea si estás invicto no has perdido pero porque no has luchado nunca estoy invicto que es lo que importa dice Sting y amigos es el momento de nuestro main event y por supuesto ahora sí con música me aseguré de irle poniendo temas musicales a los equipos tenemos aquí a Jungle Boy a Luchasauros quienes la semana pasada clasificaron me parece que vencieron a los Jumbugs y bueno llegan a esta final para ser los primeros campeones en parejas vaya combate por equipos el que se nos viene por supuesto muchísima suerte estos señores oye podrían hacerlo brutalmente increíble pero fácil no va a ser porque se enfrentan a un equipo de latinos de mexicanos de talentosos y los que tienen cero miedo los Lucha Brothers Rey Fenix Penta el cero miedo increíble también este equipo quienes vencieron si no me equivoco a FTR en el episodio anterior y si bien yo personalmente me esperaba una final FTR contra Jumbugs nos dieron todo lo contrario pero eso no quita que pueda ser una lucha increíble y ahí tenemos el vistazo los campeonatos en parejas amigos míos siendo expuestos por primera vez guau vaya equipazos amigos vaya evento principal que se nos presenta aquí en AW Dynamite y es que dejando de lado el mod universo y el mod y como tal en AW en general tiene una gran división por equipos pero bueno arranca amigos este Rey Fenix arrojándose contra Luchasaurus rápidamente viene enormes pinzas y enorme DDT con la que conecta Luchasaurus recuerden que es por los campeonatos en parejas que equipo será el primero en llevarse esos cinturones para casa si yo tengo que elegir yo me quedaría con Rey Fenix y Penta el cero miedo definitivamente y hoy en especial me siento motivado porque no estoy mufando a nadie pero no estoy haciendo trampas ojito Luchasaurus que talento tiene como un hombre tan gigante puede moverse de esa forma y busca la rendición amigos se va a rendir si se rinde pero no ahí está Penta con por supuesto y aprovecha ahora Rey Fenix para aplicar una Piledriver espectacular que equipo tendrá el honor amigos de coronarse como los primeros campeones enorme codazo que aplica este Rey Fenix pura calidad y vean como maniobra Luchasaurus como si fuese un chaparrito un enanito un duendeseo ojo pero Luchasaurus se mueve como si fuera un crucerito y le da el relevo y que entre Jungle Boy ojo ojito arroja de Rey Fenix wow Jungle Boy es increíble y es vidrio real dice no sé a qué se refiere honestamente para ganar es por cuenta de tres por rendición no es por finisher no es eliminatorio pero sí es por knockout ¿no? simplemente para que la lucha sea más disfrutable enormes rodillazos amigos fueron en los hombros y en el rostro Jungle Boy entra Penta el cero miedo viene por supuesto con esa patada ese talento que tiene es que por donde lo veamos amigos pura calidad en este universo de AEW pero el Jungle Boy responde con giro y desnucadora no se van a esperar ni un segundo van a ir de cero a cien en menos de lo que canta un gallo puede aprovechar ¿qué es lo que va a hacer amigos? una hurracarrana no lo invierte lo convierte ¿qué está haciendo? no enorme impacto con toque de cuerdas no hay toque de cuerdas la cuenta por uno perdón pero no ahí estaba Luchasaurus y pidiendo el relevo para que entre el grande Luchasaurus poderoso enmascarado dinosaurio majestuoso y sensual quien viene aquí para hacer cosas increíbles ojo que toma con doble tirante Full Nelson va a hacer que se rinda amigos serán los primeros campeones pero ahora llega Rey Fenix por el otro lado no va a ser sencillo pero ojito quebradora y desnucadora definitivamente hay mucho talento el que estamos viendo aquí amigos Luchasaurus conecta con una patada al Rey Fenix el más pequeño en la contienda pero eso no significa que sea el elemento más débil porque lo hemos visto hacer cosas increíbles y viene Luchasaurus con qué patadas y ahí está oye cómo reaccionó increíble la secuencia estuvo fenomenal y va a buscar altura amigos Rey Fenix enorme desnucadora en el aire les digo amigos no hay que descartar los latinos está un poco buggeado despierten compadres ahí está le piden relevo amigos a Penta pero es recibido con una patadota cuatro hombres que lo van a dar todo amigos para esta para esta victoria enormes pinzas del gigantón es que no me puedo creer oye estoy pensando que si Pac es campeón y Rey Fenix y Penta también el triángulo de la muerte serían campeones esa facción entre los tres bueno podría estar bastante interesante ojito que llevan sobre las cuerdas a Pentagon amigos míos pero le esquiva Luchasaurus impresionante y ahora se escapa a Pentagon es lo que tiene mucho talento que patadón que aplica busca un poquito de distancia dos patadas al rostro increíble fenomenal espectacular y por knockout se vence amigos que es lo que va a hacer Pentagon enorme plancha invertido en Moonsout utilizando las cuerdas amigos míos y ahora va a ser algo increíble no pero bueno le quedó un poquito corto ahí lo boché un poco y logra llegar al relevo el fail le puede salir muy caro derribar a Pentagon por su parte Jungle Boy saca Luchasaurus tiene perdón perdón a a ¿cómo se llama? a Rey Fenix lo sacaron y aplicó esa cobertura amigos míos la hurra carana pero no ahí está la cuenta por uno Rey Fenix llegó a tiempo son demasiados nombres no me culpes estoy dando lo mejor de mi guarra y ojito Pentagon después de esa patada busca la cobertura van a ser los campeones la cuenta por uno pero no pero ahí está Luchasaurus es lo que tiene un combate por equipos amigos míos puedes confiar en que tus compañeros te van a respaldar pero bueno en cualquier momento esto se puede terminar y ojito Jungle Boy viene con enorme DT recuerden por knockout se vence si acaban con los rivales de esa manera podría ser suficiente pide el relevo creo que han sido los más inteligentes Jungle Boy y Luchasaurus al pedirse relevos rápidos constantes para no agobiarse y no cansarse y vean de esto aprende Pentagon quien ahora deja entrar a Rey Fenix pero bueno es impactado con una tacleada pero bueno no es suficiente amigos míos los mexicanos haciendo cosas increíbles que es lo que va a hacer no puede ser pero no ahí está la agilidad de un hombre tan gigante como Luchasaurus no debería moverse de esa forma pero lo hace quien se lo ha explicado nadie le ha dicho que no debería moverse de una forma tan ágil e impresionante ojo amigos la Piledriver llevada por Rey Fenix al mismo tiempo un hombre tan chiquitín no debería tener tanto poder y ojo búscala el camello búscala la rendición amigos si se rinde va por su parte Pentagon a detener a Jungle Boy no va a llegar no va a llegar pero ahí llegó justo a tiempo Pentagon se quedó dormido en los laureles y viene que es lo que va a hacer Rey Fenix amigos enorme acaban de ganar por Knockout ok admito que desconozco el nombre de esa maniobra pero amigos los ganadores y los primeros campeones mundiales en parejas de la E y W son por supuesto Rey Fenix Penta el cero miedo los Lucha Brothers wow fenomenal amigos lo que acabamos de observar vaya combate vaya capítulo espero que te hayas entretenido y muchas gracias por haber estado ahí y nos veremos en la próxima hasta luego das lo que nos reunimos y y y y y y y y y Justo